Amorcito corazón Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros Espérame en el cielo Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas Primero Espérame que pronto Yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas Primero Espérame en el cielo Corazón Para empezar De nuevo Nuestro amor Nuestro amor Es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestro Edilio Por eso Yo te pido Por favor Me esperes En el cielo Que hay Entre nubes De algodón Haremos Nuestro Nido Nuestro amor Es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida Es tan corta Y no basta Para nuestro Edilio Por eso Yo te pido Por favor Me esperes En el cielo Que hay Entre nubes De algodón Haremos Nuestro Nido Espérame En el cielo 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 Gracias por ver el video.